No teníamos agua en nuestros hogares. Nosotros íbamos caminando, las mujeres, los niños, a un pozo en busca de agua que nos queda de la comunidad. Una hora de caminada al pozo. Traíamos agua en baldes, en tachos, en pomas a nuestros hogares. Para lavar la ropa igual íbamos al pozo o al río. En el río nos encontrábamos con todos los de la comuna, con nuestros vecinos. Había tiempo de socialización y enturgió la idea de cómo traer el agua a nuestra comunidad para no estar caminando lejos, una hora, cuarenta y cinco minutos en busca de agua. Antes abuelos, abuelas han sufrido llevando agua de pozo. Como ya en el páramo teníamos visto una fuente de agua, adjudicamos la fuente de agua y buscamos mediante una institución para ver si nos ayuda con alguna cosa, con mangueras, con tubos, con lo que es necesario para hacer un sistema de agua. Ponemos la mano de obra en las mingas y así hicimos para traer el agua a nuestra comunidad. Ya teníamos el agua en nuestra comunidad, era una alegría para nosotros porque ya no teníamos que caminar en busca de agua, ni tampoco ya no teníamos que salir al río a lavar la ropa. Está disminuyendo el agua de los caudales porque la frontera agrícola igual sigue avanzando. Tenemos cercado nuestras fuentes, compostes y alambres para que no haya más contaminación. ¿Cómo hacer un análisis de agua para ver qué clase de agua estamos consumiendo? Al tener agua de buena calidad que no nos haga daño a nuestra salud, vamos a tener mejores condiciones de vida, vamos a tener mejor educación, vamos a tener mejor calidad de vida mismo, reducir a la desnutrición infantil. Ya tenemos legalizado nuestra junta con sus estatutos, sus reglamentos, colocamos nuestros medidores para que haya igualdad en consumo y tener nuestra junta fortalecida para el sustentable de nosotros mismos. Prece poco agua, no alcanza para todo, más después es futuro, nadie alcanza, así más estamos aumentando gente. La falta de cobertura de agua en el sector rural es todavía gigante, alcanza apenas al 70% según los datos del Ministerio de Ambiente y Agua. Decir que hay que cuidar nuestros páramos, hay que cuidar nuestras fuentes y para eso también hay que contribuir con la siembra de algunas especies nativas. Con un sueño que algún día se convierta en bosques, en humedales y que no solamente tengamos agua, sino también podamos convertirnos en el pulmón, no solamente del Ecuador, sino el pulmón del mundo. Nosotros en cambio vamos sembrando árboles, sembrando vida, para también brindarles oxígeno, en este caso para los países que también van a empezar a sufrir. Y bueno, somos partes también de estos cambios notorios, por ello es que nosotros estamos dedicados, empeñados, así como vamos haciendo la infraestructura de cemento, también vamos trabajando en lo que es la alternativa para la vida. ¡Gracias!